...durante todo este sacrilegio llamado Pandemia. ¡Esto es el chota que está pasando, me han ganado! ¡Me metí con la nariz! ¡Ahora es mi turno! ¡Sí! ¡Ahora! 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 Lo estoy diciendo que lo haga entre mucha gente. No, no está loco. El mundo está loco. Es más, Max es el más corto de todos los personajes. Es que te tendrías que haber visto Mad Max, la película, para entender qué es Mad Max. Normal Max. Normal Max en un Mad World. ¡Ojalá! ¡Ojalá se hubiese llamado así, tío! ¡Ojalá! ¡Ese me ha hecho gracia! ¡Ese está bien! ¡No pidas perdón por ese! ¡No, no, no! ¡Fuera! ¡No, no! ¡No, no! Por una vez que he soltado a uno con gracia y pide perdón, ¿sabes? Lo, lo... Lo de este... Lo de este tío no tiene ya perdón ninguno. ¡Es el señor del bate! ¡Se va, va! ¡Se va! ¡Se va, va! ¡Se va, va! ¡Se va, va! ¡Muere! Se ha caído el bate al infinito. ¿Loco no estás? Un poco gilipollas y quedo. Tiene perdón... Exacto. Tiene perdón porque me pagas. Tiene perdón por eso. ¡Muere! ¡Qué hombre! ¡Tira! 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 Ah, vale. Esto es para bajar. Exacto. Me pagas para ser inmune. Pues, Ana, tú llámame gilipollas. Y ya estaría pues sí está pagando la inmunidad a ti no te paga ganas contigo no es inmune No No entiendo Solo sé que viene una tormenta de tres pares de cojones Ah vale por lo que sea he salido A cinco pavos no No entiendo ¿Por qué la tormenta de tres pares? ¿Qué es eso? No, 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 no. Ah, pensaba que se iba a caer. Pero siento que en algún sitio me he olvidado algo. Pero ahora con la tormenta no hay un carajo. No, 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 no. No, 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 no. También son eventos aquí, así que voy a prepararla. Venga, tío, chao. Bien, y muchos thank you for su dinero. Ahora tengo que ir por ahí Hola Hola Dadme odio No, dadme algo al menos Eh, eh, escalera Pero no tiene cinta Dios, Dios, se calagueando, se calagueando Va a morir, la costola va a morir Va, va, va a dos FPS Calera Va, va, va a morir La play va a morir No sé si lo ves tú Pero la play va a morir Voy a ir al fondo, gente Creo Sí Y tú, que voy a docer FPS, espérate Ah, todo lo que pasa, madre ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me ha pasado? Espérate. Hola. ¿Por dónde se tuve? A ver, perdóname señor, porque he vivido lo mejor que he sabido, pero no he logrado escapar del destino, del dolor o de la ira. ¿Dónde estaba el botón de...? ¿Va Neo? Pues mira, está pulsando el perso... ¡Hola! Menos mal que son benevolentes. ¡Voy! 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 ¡Toma! ¡Siguiente! ¡Toma! ¡Siguiente! ¡Toma! ¡Siguiente! ¡Rico! ¡Otía! ¡Otía, otía! Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Vamos a relajar. ¡Siguiente! ¡No! 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 Ah, vaya Tú Column 2.0 Es para acá Quita el enganche Este tiene un enganche Tiene un enganche, ahí lo tiene Enganchalo Tiene un enganche Bien, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podría funcionar. Que me acabo de fijar. Como no tenga gasolina ahora me cago en la... ¿Sabes lo que es buenísimo también? Que aquí habían vidones de gasolina. ¿Dónde están ahora? Pues los pete. Vaya. 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 Yo multiplico los panes como Jesucristo, no hay tolinas como panes. Mad Max ha muerto una vez más. No hay solo un lugar para ir. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué...? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Intenta... Bueno, supongo que será intenta. ¿Y por qué lo pones en siguiente directo, cabrón? ¿Qué? No hay un lugar para ir. No! ¡Sube! Ok Que te folle Que te folle Que te folle Que te folle Una puerta Una puerta No sé a dónde lleva eso Pero es una puerta No puedo hacer nada No No puedo No puedo Hey Hey Hay ahí una puerta Quiero saber que hay en esa puerta Quiero intentar entrar en esa puerta No hay sólo un lugar para ir Una polla, ahora que he encontrado una puerta. Es que hay una puerta. ¡Robo! ¡Corre! ¡Ven más rápido! ¡No tienes! ¡Ven! Vale, estoy dentro. Creo que estoy muerto. ¡No, no estoy muerto! ¡Estoy vivo! ¡Hola! No sé cómo he conseguido entrar, pero estoy dentro. Lo he hecho en sí, la última puerta. Y la puerta maldita. ¡Qué mal lo he pasado para entrar! ¡Ven más rápido! Vale. Vale. A ver. Buenas noticias. Estoy dentro. Malas noticias. No tengo cómo curarme. Buenas noticias. Tengo un palo. Malas noticias. ¡Me estoy quemando! No, 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 no. Una vez... No tengo que salir. Quiero pensar. Eh, ¿dónde está mi palo? Tenía un palo. O una foto. De dos niños. La belleza es la vida, la belleza es la familia, la belleza es eterna, la belleza... De dos niños. De dos años... ¿Dónde está Perry? De dos años... si totalmente donde está mi palo yo quería mi palo escucha voces y yo no tengo un palo chatarra pero no palo vaya Oh mi palo toma palo, toma palo toma palo, toma palo, toma palo, toma palo ¡Oh, agua! Increíble. Increíblemente increíble. Este juego es cual. Estoy perdiendo totalmente, eh. Tengo que ir para arriba, supongo. ¿A quién más tengo que reventar a hostias? Yo he visto algo de... ¡No me está gustando lo que estoy viendo! Gira y gira y sigue girando Que tienes un francotirador Corre y corre y... Me cago en tu madre. Explota y explota... Un gritón de los huevos. Coge mi palo, coge mi palo, coge mi palo. Gira, gira, gira. Acaba por culo de palo. ¡Ah, pero si estás aquí! ¡Jeje! ¡Ah! ¡Ahí otra, ahí otra! ¡Ahí viene otro fracotón! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me ha dado tres! El modo es cara abajo, el modo es cara abajo Una menos ¿Quieres que...? Ojalá Oh, palito No, no, no quería... No, pero no... Coge el palo No, 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 no... Llevo 19, llevo 19 ¿Y no puedo dejar de rodar? Si dejo de rodar, muero Me va al otro lado ¿Has volvido? Me alegra que hayas volvido ¿Hay alguien aquí? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¡¿Qué quieres?! Max el voltereta Max... el normal Max el tallina Tiene muchos nombres, Max el golpea aire max toyota toyina no toyota no estoy viendo nada yo solo sé que estoy repartiendo ¿qué está pasando? jajaja jajaja venga a ti a volar Vale, queda 7 Aquí hay una puerta ¿Quién queda, tío? Hasta que no tenga muy, 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 muy seguro Que tengo que salir Yo no salgo, ¿eh? Chao, chao Ahora sí voy a... Bueno, espérate Podría haberme curado antes Ahora me puedo curar entero O no Es que ha estado desde que no, la verdad Ahí arriba Vale Voy a subir Ahí Tiene que ser por cojones con esa escalera Esa con esa escalera Con esa entrada Esa entrada Esa Y... 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 Aquí jeje boy hola corre ven para acá normalmente somos putos hermanos, ahora mismo eres mi puto enemigo oh puta que por culo que dais no 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 te vas por culo no 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 Tres, 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 tres.